Yo sé que para la comunidad que es indocumentada, las personas que no tienen la posibilidad de conseguir la visa o la residencia en los Estados Unidos, se les hace muy difícil recibir los cuidados de salud, salud del cuerpo, salud mental. Y por eso yo estuve muy enfocada al principio en las personas que no tenían seguro. Y con mi socia pudimos crear un programa que es un programa en realidad para las personas que no pueden conseguir seguro por su estatus migratorio, donde pueden venir sin límites al centro de urgencia y también a ver los doctores de cabecera. Aparte de eso, yo tuve la oportunidad de crear muchas relaciones con doctores fuera del centro donde yo tuve por 26 años y le pedí que me ayudaran en esta misión de cuidar a las personas sin seguro. Y ahí empezó el programa de la membresía médica para las personas que no podían tener seguro. Gracias. Gracias. Gracias.